Con Mebol en Sudamericana, el cuadro de Barcelona, sí, el ídolo del astillero en cambio va a jugar en Brasil ante el cuadro de Bragantino, el compromiso será a las 19 horas 30 y recordemos que el ídolo del astillero empató uno a uno en su cancha contra este mismo rival por el repechaje o por los 16 avos del certamen internacional. El equipo de Ariel Holland intentará tener orden en cada una de sus líneas, ser prolijo con el Kitu Díaz en la mitad de la cancha como quien puede ser el generador de juego.